Potencia del Bravo Con mis botas y sombrero Yo quería bailar norteñas Fue al lugar que tú visitas Y esa noche fui el primero Llegaste con tus amigas Me alegraste, no lo niego Yo te invitaba a un tequila Tú me dijiste, lo acepto Me gusta bailar norteñas Yo te dije a mí también Y a los tres shots de tequila A la pista te llevé Bailando de cachetito Empecé a sentir tu piel Lentamente te acercaste Me besaste y te besé Y bailamos, y bailamos Nuestra noche se alegró Y a los diez shots de tequila El conjunto terminó El DJ siguió tocando Su ritmo nos atrapó Cuando terminaba el baile Algo hermoso sucedió Algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme Te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas Del baile nació el amor Ey, DJ, a mí toqueme puras norteñas Y puro sueño norteño, primo La mejor música Me gusta bailar norteñas Me gusta bailar norteñas Yo te dije a mí también Y a los tres shots de tequila A la pista te llevé Bailando de cachetito Empecé a sentir tu piel Lentamente te acercaste Me besaste y te besé Y bailamos, y bailamos Nuestra noche se alegró Y a los diez shots de tequila El conjunto terminó El DJ siguió tocando Su ritmo nos atrapó Cuando terminaba el baile Algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme Te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas Del baile nació el amor ¿Viste uno de los dos das 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 Gracias.